Bueno, efectivamente a nosotros no se nos ha notificado por alguna autoridad que efectivamente haya algún amparo, pero desde luego que, bueno, al margen de que siempre hemos estado buscando la cooperación y la colaboración, esa ha sido nuestra política, una política de trabajo conjunto, porque finalmente el servicio hasta el día 21 de octubre tiene que seguir siendo un servicio permanente y eso es algo que se ha planteado y siempre ha estado la mesa abierta y bueno, pues nosotros seguiremos empujando que haya una colaboración.